Hola developers, la implementación de microservicios, como cualquier software, no está el centro de errores. En el vídeo del día de hoy vamos a estar hablando de las 5 cagadas más grandes o más frecuentes a la hora de implementar microservicios. Vamos con la introducción y volvemos con el vídeo del día de hoy. ¡Bienvenidos! Muy bien, como comentábamos antes de la introducción, vamos a estar viendo los cinco errores más comunes que tienen lugar a la hora de implementar arquitecturas basadas en microservicios, sobre todo cuando uno es principiante y está entrando en este mundo. Vamos a ir para ello con el primer error. El primer error y más común suele ser un excesivo uso de llamadas servicios a servicio. Cuando somos novatos y estamos empezando a implementar microservicios, queremos crear y hacer microservicios muy pequeños. En muchas ocasiones terminamos haciendo microservicios que simplemente son CRUD para acceder a la base de datos. Les ponen un API y después otros microservicios de más arriba, aunque así nos podemos llamar a nivel superior, terminan llamando a esos microservicios y eso termina provocando un uso excesivo de llamadas a servicio a servicio. En este ejemplo supongamos que tenemos un servicio de oferta. El servicio de oferta va contra un API de descuentos, obtiene los ID de todos los productos que están en descuento. Luego va contra el API de productos, obtiene la información de sus productos y, por último, va contra el API de comentarios y obtiene la información de los comentarios asociados a esos productos. ordena toda esa información y la ofrece a nivel superior o a una interfaz. Esto trae un uso excesivo de llamadas. Lo más importante, lo más común sería poder implementar un microservicio de oferta que tenga en su base de datos toda la información relativa a las ofertas, los productos y los comentarios de manera general ordenadas y disponibles para mostrar al cliente en un momento determinado y así evitar el uso excesivo de llamadas a servicio a servicio. Esto además termina trayendo que estas APIs, cuando hacen una llamada a servicio inferior, luego tienen que hacer más llamadas por el tema del paginado para evitar traer bloques muy grandes de información y bueno, esto básicamente al final es un error bastante común a la hora de implementar arquitecturas microservicios. siempre a tratar de evitar las llamadas a servicio a servicio. Lo más importante para evitar caer en este tema es diseñar los microservicios de manera adecuada. Ahí está recomendado el diseño basado en el dominio, lo que se conoce como DDD pero aplicado a arquitectura a microservicios. Hay bastante documentación sobre esto en internet. Si quieren calor de más el tema, déjenlo en los comentarios y haremos un video al respecto. Aplicar enfoques de comunicación asíncrona como por ejemplo DDD y evitar las llamadas directas a servicio a servicio y evitar el espagueti. El espagueti es que terminamos haciendo un microservicio A que llama un microservicio B, luego B llama C, C llama D y en muchos casos D termina llamando A nuevamente y se forma un choclo ahí que es bastante difícil de manejar. El segundo error está asociado con microservicios con infraestructura compartida. Este es el error capaz más visto en la implementación de arquitecturas basadas en microservicios y es uno de los errores que más impacta negativamente el rendimiento de una arquitectura basada en microservicios. Hay dos casos identificados muy claros. Primer caso, persistencia compartida. 5, 10, 4, 8, 7 microservicios y todos yendo contra la misma base de datos. La pobre base de datos sufriendo. Los microservicios arriba escalando a lo mejor pero la base de datos abajo no puede escalar por limitaciones propias de algunos sistemas de bases de datos como por ejemplo MySQL que no permiten una tolerancia a particiones y por lo tanto terminan impactando negativamente. Hay un video en el que hablamos sobre el teorema CAP que habla sobre el tema de bases de datos y demás que está interesante. También lo pueden ver en el canal. Y el otro tema es el tema de hosting compartido. Este es menos común pero en muchas ocasiones terminamos desarrollando microservicios independientes pero al final los desplegamos sobre un mismo nodo físico o sobre una misma máquina virtual y esto termina impactando igual negativamente porque luego cuando queremos escalar un microservicio, cuando este consume muchos recursos termina afectando el otro y esto por supuesto impacta también negativamente en la calidad de servicios que se espera de la plataforma. El tercer error a la hora de implementar microservicios es pensar que la red no va a fallar. Hay un artículo escrito por Zoom Microsystems que se llama las falacias de la computación distribuida que es una recopilación de cómo piensan los ingenieros de software de manera incorrecta que la red no va a fallar. Y básicamente trata de explicar que la red siempre falla y los distintos tipos de fallos y demás. En este canal hicimos un video si quieres verlo te lo dejo en la tajera si no puedes leer en internet. Hay bastante documentación al respecto. Bueno, básicamente en este escenario supongamos que el servicio de orden, que el usuario hace un pedido del servicio de orden, el servicio de orden va contra el servicio de payment, el servicio de pago va contra el PCP, el PCP es el proveedor de pagos, le hace el cobro en la tarjeta del cliente y cuando después le hace el cobro hay un fallo en la comunicación en la red y entonces finalmente le terminamos cobrando al cliente pero nunca le terminamos dando el producto. Y esto por supuesto trae un impacto negativo para el negocio, afecta a la imagen de la empresa, a la compañía y demás. Bueno, para esto hay varias soluciones. La primera solución es diseñar operaciones de idios potentes para si luego ese usuario intenta comprar nuevamente para una compra determinada ya de alguna manera ese cobro no se repita de alguna manera. Luego, aplicar patrones de reintento, secret breaker, bulgea, que son patrones de resiliencia para aumentar, para evitar que este tipo de errores fallen y si tienen lugar tomar acción en una operación de fallback, que es como se conoce, es un patrón también de la arquitectura microservicios, el patrón fallback. Bien, de alguna manera como desarrolladores siempre tenemos que tener en cuenta que la red puede fallar y tomar acciones acorde a estos fallos. Bien, la red siempre va a fallar. El error número 4 es el incorrecto manejo de la transaccionalidad distribuida. Esto sobre todo tiene lugar también cuando estamos comenzando la arquitectura microservicios, pensamos que todo va a ser por el camino feliz y que nunca va a haber un problema. Bueno, supongamos en el mismo ejemplo anterior, ¿qué pasaría si no hay stock luego de cobrarle al cliente? Supongamos que el cliente hizo una compra de un producto, en el momento que hizo la compra justo estaba el producto, pero luego no se reservó el producto por una mala implementación de la plataforma o por la causa que fuere. Entonces, le terminamos cobrando al cliente en el servicio de pago en el paso 5 y cuando vamos al paso 6 a descontar del stock ese producto para entregárselo al cliente en otro microservicio, por ejemplo, un microservicio de entrega y en ese momento no hay producto. ¿Qué hacemos? ¿Cómo le decimos al cliente que le cobramos pero que ya no tiene producto? En ese caso, lo que se debería hacer es implementar en el servicio de payment una solución que permita devolverle el dinero al cliente. Como mismo hay un servicio o hay un API en el paso 2 que nos permite cobrarle al cliente, debería haber una acción contraria que sea devolverle el dinero al cliente. Porque en estos casos lo más común es, bueno, ya no tengo el producto, pero no me puedo quedar con tu dinero. Te voy a tener que devolver ese dinero que te había cobrado. Y en ese caso lo que se crea es una acción compensatoria y eso precisamente es uno de los elementos claves para el manejo de la transicionalidad distribuida. La creación de acciones compensatorias. Una acción compensatoria es una acción que permite dejar el sistema a un estado consistente o permite darle atrás, hacer un control Z a una operación que se haya realizado antes. La creación de acciones compensatorias es prácticamente obligatoria a la hora de implementar sagas. Las sagas son un patrón de la arquitectura microservicios que permite eventualmente dejar el sistema en un estado consistente a partir de la aplicación de acciones compensatorias. En este caso una acción compensatoria clara es un servicio de pagos para cobrar y en el servicio de pagos una acción compensatoria para devolver el dinero. Estamos iniciando ahora una serie también sobre EventDriven, aprovecho y se los cuento acá. En el video de la semana pasada hablamos sobre EventDriven y vamos a estar hablando sobre sagas en arquitecturas orientadas a eventos que muchas veces son los temas poco tratados también. Vamos a estar hablando también de cascas y de cositas interesantes. Pueden suscribirse al canal, que pronto va a haber videos interesantes sobre ese tema. Y el error número 5 es no pensar escalable. Cuando nosotros desarrollamos microservicios y decidimos irnos por una arquitectura microservicios, es porque tenemos en mente que eso va a escalar. Que eso va a escalar significa que vamos a tener, por ejemplo, el servicio de órdenes 10, 15, 30 instancias, porque se supone que va a haber mucha gente pidiendo órdenes en un momento determinado y el sistema tiene que ser capaz de responder a esa demanda. Bueno, hacer eso no es simplemente implementar las aplicaciones y ya como se hacen en el modelo tradicional de Monolith. Hay que implementar algunas prácticas que permitan escalar de manera adecuada. Algunas de esas prácticas son evitar aplicaciones con estado. Vean un video que hicimos hace un par de días en el que hablamos sobre las aplicaciones de Stayful y Stayless. Los microservicios son amiguitos de las aplicaciones de Stayless, no son amiguitos de las aplicaciones de Stayful. Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de pensar escalable. Hay que implementar operaciones idempotentes como el caso que vimos anteriormente. Hay que implementar look distribuidos porque si el usuario hace, por ejemplo, una orden, pide una orden y luego por alguna cosa el usuario vuelve a intentar pedir la misma orden, hay que decir, y esa orden, por ejemplo, la primera vez que la he pedido fue por la instancia 1 del microservicio de órdenes, pero la segunda vez fue por la instancia 7 del microservicio de órdenes, esa orden no se puede crear dos veces para el mismo producto o para una misma compra. Entonces hay que bloquear en algún lugar, bloquear y decirle, este usuario ahora mismo está comprando esto, esta orden, hasta que no termine nos vamos a procesar la siguiente, o de alguna manera poder restringir que no se hagan duplicados. Eso se garantiza con idempotencia y bloqueo distribuido. Usar caché distribuida. Hay un video en el canal, de los primeros videos del canal. Horribles videos, pero bueno, en el que hablamos sobre caché distribuida y cómo aplicarla con Redis y Spring, está interesante el video ese. Ahí explicamos algunos elementos y conceptos sobre el tema caché. Tener en cuenta que la escalabilidad de un elemento no afecta a otro elemento. Esto es lo que hablamos de infraestructura compartida. Imposible tener eso. No puede ser en la arquitectura de microservicios tener infraestructura compartida. Y lo otro es escalabilidad proporcional. No podemos escalar un microservicio a altos niveles y un microservicio que dependa, o otro elemento de la arquitectura que dependa de ese microservicio, no podemos dejar de escalarlo porque efectivamente podemos tener un problema ahí. Supongamos que aquí escalamos mucho el microservicio de órdenes y nunca escalamos el microservicio de stock. Va a llegar el momento que la cantidad de llamadas de stock va a ser tan grande que stock no va a poder responder. Entonces se va a crear un cuello de botella. A esto entendemos como escalamiento proporcional. Tiene que haber una medida de proporcionalidad en la escalabilidad que estamos implementando. Bueno, finalmente la arquitectura de microservicios es bueno tenerlo en cuenta siempre. Primer elemento, minimizar la interacción al menos síncrona entre las llamadas servicio a servicio. No usar infraestructura compartida entre los microservicios. Implementar operaciones bien potentes y sistemas resilientes, teniendo en cuenta que la red siempre puede fallar. Implementar sagas para hacer con acciones compensatorias, para poder virar atrás y dejar el sistema en estado consistente y pensar el grande, pensar escalable. Bueno, básicamente estos son los elementos que queríamos ver en el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si ha sido así, denle like, suscríbanse al canal, compártanlo y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!